Vamos a cambiar de tema nosotros y vamos a hablar de las colonias de vacaciones en la ciudad de Roldán, pero en este caso sobre una actividad que están realizando, que están llevando adelante, coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad y también con el Club de Huella Ecológica, que tiene que ver con talleres. Como nos contaba Brenda Saldívar anteriormente, van a estar recorriendo todas las colonias de la ciudad de Roldán. Estuvimos charlando con ella en el inicio de estos talleres. Hoy muy contenta, muy emocionada, porque estamos empezando el primer taller de 24 talleres que vamos a dar en toda la ciudad, talleres de educación ambiental para todas las colonias de verano de Roldán. Así que vamos a estar jugando, conversando y aprendiendo a cuidar el planeta con la gente pequeña de la ciudad. Y esto también lo vamos a estar haciendo en colaboración con el Club de Huella Ecológica, porque son 24 talleres. Vamos a estar recorriendo todas las colonias de la ciudad. Hoy estamos, como bien dijiste, iniciando en el Polideportivo Municipal y estamos ya coordinando las fechas con las otras instituciones. La idea del taller es trabajar un mejor vínculo con nuestros residuos. Que no pensemos en la basura, sino que pensemos en que son residuos, que nosotros podemos disponer de cierta manera, que eso genera un impacto. O sea, es tratar de crear una conciencia, una empatía por el medio ambiente y también acciones que los hagan sentir que sí se puede, que es importante lo que uno haga de manera individual y colectiva. Los niños son muy empáticos. Claramente y muy rápidamente comprenden lo importante de hacer algo y que se puede hacer. Así que es el mejor público con el cual trabajar. Estamos dentro de todo bien, o sea, en el sentido de que ya pudimos comprender bien la situación de todos los servicios que se prestan allí. La recolección de residuos sólidos urbanos, que está a nuestro cargo, le hemos dado un giro interesante. La gente está respondiendo muy bien, están contentos. Hemos logrado tener tres camiones funcionando cuando había uno al momento de comenzar. Ahora estamos pensando en el uniforme, los elementos de protección personal. O sea, ir mejorando y profesionalizando el servicio. Y estamos iniciando también en tema de reciclaje un mejoramiento de los puntos verdes, un mejoramiento en lo que es la recolección de las islas de separación, que bueno, ahora tuvimos un traspiés, o sea, esto es un servicio que la Municipalidad no lo hace de forma directa, sino que lo hacía a través de un equipo de recuperadores, que hoy están todos aislados por COVID, una situación que nos está atacando a todos. Y esto dio punta a pie para pensar en un plan mejorador. Así que ya estamos trabajando en eso.